¡Pfff! ¡Hola pequeños Spikes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spikes Erculel, sabed 새로운 del Barça que no sirve absolutamente para nada vamos a estar hablando de un tema nuevo en el Barça una nueva noticia que ha salido de hecho es una noticia de ayer, no es ni siquiera de hoy pero bueno, yo me he enterado hoy, porque yo a veces voy con un poquito de retraso por aquello de los tiempos míos de trabajo y de enterarme de las cosas cuando me entero no hay más, también es verdad que hay cosas que no me entero ni siquiera yo y que por suerte Venom, que sabéis que tiene su propio canal Historia de Venom, en la descripción tenéis el link por si lo queréis visitar, es el que muchas veces me pasa la información, me dice oye mira que ha salido esto, que ha salido lo otro, si no fuera por su ayuda pues evidentemente a mí me costaría muchísimo más el avanzar con este canal, así que la última noticia que he recibido es la de que Joan Laporta medita adelantar las elecciones al verano del año que viene, al 2025, cuando le queda en realidad todavía un año más de mandato, lo cual vamos a comentar, vamos a opinar y vamos a tratarlo desde el punto de vista Barça, desde el punto de vista del oportunismo y desde el punto de vista de que hay que ver que es lo mejor para el Barça, lo mejor es adelantar elecciones, lo mejor es cumplir los mandatos, bueno vamos a tratar de hablar de esto, aunque bueno, vamos a hablar de ello bueno antes de seguir quiero comentaros rápidamente que tengo un canal secundario que se llama Doctor Spider donde comento temas de la gente, me manda la gente sus problemas y comento soluciones pero es verdad que esta semana he comentado dos temas más de actualidad y no tanto de lo que me manda la gente porque ha habido temas que me estabais pidiendo ¿qué opinas? ¿qué opinas de que haya ganado Trump? ¿qué opinas de que haya ganado Trump? bueno pues tía, ahí te he tirado ya un vídeo para opinar de que pienso de lo que haya ganado Trump así que si quieres escucharlo lo tienes en el canal del Doctor Spider, también el link en la descripción, por cierto un canal que está creciendo bastante rápido y que del cual te voy a pedir que te suscribas porque he prometido que al llegar a los 30.000 tendríamos directos todos los lunes si quieres directos del Doctor Spider para hablar de temas de la vida, para hablar de todo, no solo de fútbol entonces tienes que ayudarme a llegar a 30.000 suscriptores en ese canal secundario que ya tiene más de 23.000 por cierto bueno vamos a estar hablando del adelanto, el posible adelanto electoral de la porta lo primero que hay que decir claramente y sin ningún tipo de tapujo y miedo a decirlo es que es una posición de la porta en caso de producirse totalmente oportunística es decir, no se hace por el bien del Barça, no se hace por ningún motivo más que por el de perpetuarse en el poder por el de seguir siendo presidente del Barça y esto es totalmente legítimo siempre y cuando no provoque ninguna interferencia en el devenir del Barça es decir, a mí me da igual que se adelanten o no las elecciones siempre y cuando eso no genere disrupción o problemas en un Barça que ahora mismo está funcionando muy bien claro, la porta está meditando esto porque ahora mismo sus asesores dicen claro, ya están viendo que lo que está haciendo Hansi Flick no es casualidad ya están viendo que realmente Hansi Flick ha producido un cambio tremendo en lo que es el Barça a nivel deportivo y todos sabemos, todos sabemos porque lo hemos vivido en el pasado que nos importa todo tres pitos excepto que la pelotita entre entre los tres palos y si el Barça juega como los dioses y mete goles y gana lo que haga el presidente habitualmente a todo el mundo se le atrae floja la parte económica, la parte social, la parte institucional cosas muy graves y groseras tendría que hacer el presidente en esas áreas para que el aficionado o el socio se girara en contra del presidente mientras en el campo vamos metiendo partidos con goleadas de 5-5 no, esto no pasa nunca, lo hemos vivido en el pasado yo recuerdo clarísimamente y es una frase que evidentemente no puedo confirmar que la dije no tengo pruebas, os tenéis que fiar de mí pero es una frase que dije cuando ganamos el triplete con Bartomeu yo en mi círculo a Venom y a la gente que me rodeaba en ese momento les dije, este va a ser el triplete más caro de la historia os juro que la frase es literal, este va a ser el triplete más caro de la historia y a qué me refería, a que eso iba a perpetuar a Bartomeu en el poder porque yo ya en aquella época estaba muy disconforme con la deriva del Barça después de haber pasado Rossell y de haberle cedido el testigo a Bartomeu como presidente me parecía que no íbamos bien, que a pesar de justamente esta parte que os digo, en la parte deportiva vamos bien pero yo veía que en otras partes la cosa no iba bien que era todo un poco desastre y que lo íbamos a pagar muy caro porque al haber ganado un triplete, Bartomeu ganaría las elecciones sin ningún tipo de problema porque es lo típico que suele pasar si las cosas en el campo funcionan, al presidente se le vuelve a elegir aunque él no tenga tampoco mucho que ver más allá de haber decidido el contratar a un entrenador en este caso la porta, la gran decisión fue traer a Flick bueno, acertó, pero en cuantas otras cosas no ha acertado últimamente eso da igual una vez que todo funciona lo de Víctor Roque, lo de las cuentas ya es igual, nos la suda a todos tres pitos bueno, no lo veo mal que queréis que os diga al final los aficionados como aficionados lo que queremos es ver al Barça ganar y al final todo lo demás nos da igual mientras nadie lleve al Barça a la quiebra que por cierto, como dije en su momento el triplete más caro de la historia casi nos lleva a la quiebra o sea que cuidado con eso, con frivolizar con que podemos pasar de todo mientras la pelotita entre porque fijaros que el Barça sí podría llegar a estar en un estado de quiebra técnica y de quien sabe si desaparecer que lo dudo, pero bueno, nunca se sabe de momento es una marca muy grande como para desaparecer pero bueno, viento a saber en qué estado podría quedar o en manos de quién podría acabar el club si repetimos los errores de la época Bartomeu entonces, el adelanto electoral bueno, no es una cosa realmente lamentable yo creo que cualquier presidente con un cierto grado de tacticismo evidentemente que se quiere perpetuar porque considera que es el mejor para liderar al Barça pues si le ha salido bien lo de Flick y de repente hasta Rafinha un fichaje que era fallido el año pasado lo querían vender tanto Deco como Xavi había intención de venderlo igual que Lewandowski tú imagínate pues ahora resulta que todo está funcionando porque has solo cambiado una pieza lo cual suele ser aquello de la bala de plata que os digo que no existe pues mira, en este caso Hansi es la confirmación de la regla es la excepción que confirma la regla pues claro, ahora Laporta dice hombre, tendré un estadio nuevo al final de año o sea, ya volveremos al estadio nuevo la gente estará contenta porque estaremos en el nuevo estadio seguramente con Flick habremos hecho una temporada buena por no decir muy buena veremos a ver dónde acaba todo este rendimiento actual del Barça en mayo porque si sigue a este ritmo pues evidentemente es obvio que el Barça por lo menos la Liga la va a ganar y quién sabe si la Copa del Rey la Champions ya veremos pero claro, a este ritmo si el Barça no baja el pistón no le va a poder seguir el Real Madrid porque el Real Madrid está ahora mismo muy revuelto y no creo que se recomponga en dos días yo creo que al Madrid le va a costar recomponerse entonces si el Barça aprovecha el mal momento del Madrid y ellos siguen el Barça sigue al mismo ritmo pues el Barça al final de esta temporada posiblemente gane la Liga claro si gana la Liga jugando y marcando y haciendo lo que viene haciendo ¿quién coño se va a quejar? o sea es que es imposible ponerle un pero a nada si mañana se acabará la Liga y el Barça gana con seis puntos de diferencia habiendo jugado como hemos jugado hasta ahora es para hacerle un monumento a Hansi Flick no es más es para hacerle un monumento a Hansi Flick a la porta y al Espíritu Santo entonces bueno como se espera que pueda pasar algo así porque ahora ya como digo ya se ve que lo del Barça no es casualidad que Rafinha esté pulverizando sus registros que Lewandowski esté pulverizando sus registros es que aquí todo el mundo está pulverizando ahora mismo sus registros en el Barça con Hansi Flick ya se intuye que después de dos meses y pico con una tendencia muy clara hacia arriba y espérate porque según Hansi aún no hemos tocado techo pues claro la porta obviamente dice se me presenta una ventana de oportunidad tremenda para conseguir que me vuelvan a elegir como presidente luego dicen que el tema de la asamblea también le dio como un bueno como un impulso a la idea aunque yo pienso que lo de la asamblea es ficticio y ya lo expliqué el día de la asamblea señores nunca se han tumbado las cuentas del Barça nunca se han tumbado yo no sé por qué se hizo ese análisis tan estúpido de decir oh se le da un un golpe a la oposición es verdad que la oposición había pedido que no se aprobaran se había pedido pero claro es una petición muy estúpida también porque ¿por qué pides algo que el socio del Barça nunca ha rechazado? ¿para qué pides algo que sabes que no pasa? las cuentas el socio del Barça nunca compromete al Barça porque no aprobar las cuentas tiene implicaciones para la gestión y funcionamiento del club por lo tanto hay que aprobarlas para poder seguir adelante y es muy raro que el socio no apruebe las cuentas bueno es tan raro como que creo que nunca ha pasado entonces claro decir que es un momento clave porque la Asamblea le demostró a Laporta que están mejor que la oposición bueno yo creo que no es que esté ni mejor ni peor lo de la Asamblea la Asamblea no me sirve de termómetro ahora bien si te puedo decir o si puedo pensar que con el Barça yendo bien ahora es imposible que Víctor Font gane es imposible o sea me parece que si el Barça hace un temporadón con el juego que está exhibiendo con los resultados que está mostrando se plantan las elecciones en junio el Barça llega con algún título bajo el brazo y habiendo jugado como ha jugado que nos ha hecho disfrutar Víctor Font no tiene absolutamente nada que hacer podrá intentar argumentar lo que quieras a nivel institucional a nivel económico Víctor Roque podrá lo que quieras no podrá conseguir competir con que la pelotita haya entrado y Laporta y sus asesores viendo que esto tiene pinta de que va a ir por ahí claro que están meditando el hecho del adelanto electoral porque ahora mismo si si hicieran unas elecciones hoy viendo cómo va el equipo y con la ilusión que hay en la grada nadie quiere cambiar nada para que esto es la la típica frase norteamericana no lo arregles si no está roto don't fix it if ain't broken claro no lo toques si no está roto no sea que lo rompas tocándolo entonces justamente si algo tiene el socio del Barça es que es muy conservador y si algo está funcionando no lo van a querer ni tocar por lo tanto Laporta tendría garantizada su reelección en caso de hacer las elecciones hoy porque todo el mundo está en su cabeza proyectando que este equipo de Hansi Flick si va a dar la talla en las competiciones bueno es que la está dando es que vamos sería muy raro que de repente este Barça perdiera la confianza de repente no jugaran a nada perdieran la forma física perdieran la lectura de partido perdieran la cohesión de repente todo se fuera al carajo bueno esto sería sería raro puede haber pájara puede haber momentos más débiles pero este equipo se está mostrando como un equipo muy sólido o sea la realidad es que y ya no es casualidad son muchos partidos contra rivales de todo tipo de categoría y siempre prácticamente con el mismo resultado excepto en Monaco y contra Osasuna que bueno contra Osasuna no era el equipo que está jugando habitualmente y el día del Monaco perdimos a un jugador en el minuto 10 lo cual fue y nos sacamos un empate de milagro bueno señores la porta que planea el adelanto electoral decirme que pensáis yo repito no me ni me molesta ni me disgusta ni tampoco lo aplaudo entiendo que él quiera bueno quedarse en el sillón porque el sillón del Barça debe ser muy goloso a pesar de que bueno a pesar de que ya casi cuento cosas ya casi cuento cosas que no puedo contar ya las contaré no os preocupéis lo que pasa es que si sale reelegido Joan Laporta yo mientras sea reelegido Joan Laporta la anécdota que tengo que contar no la voy a contar ya os lo digo que no la voy a contar no quiero no quiero meteros en la cabeza mierda mientras Laporta sea presidente de algo anecdótico y personal que me ha pasado a mí porque no creo que sea conveniente no ayudo ahí sí que no ayudo en nada a nadie y porque es una cosa que me pasó a mí y punto ya está es una cosa mía con Joan Laporta y se acabó no se atañen a vosotros ni al Barça básicamente entonces como no quiero meter temas personales para no influenciar por aquellos que os cae mejor Laporta os cae mejor yo no sé qué nada chiquitón dejémonos hay cosas que son en el ámbito personal pero que cuando pase el tiempo y ya Laporta no esté en la presidencia sí podré contar porque ahora igual ya será como la anécdota de la japonesa será que la japonesa está pendiente de si yo digo no porque una vez que Laporta no sea presidente le importará a Tres Pitos lo que yo diga de él ya estará afuera ahora le importa por si le he hecho la gente encima o no se le ha hecho encima pero por lo demás no le importa a Tres Pitos lo que yo diga así que bueno lo vamos a dejar aquí señores decirme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo